Marta Riesco ha estado esta mañana en el programa de Ana Rosa. Se descubre el pacto que han tenido la nueva pareja. Antonio David Flores le deja claro a Marta Riesco que su primera prioridad son sus hijos y Marta Riesco las acepta y así puede tener una vida pública y tranquila con él. Pero no debe de hablar ni de Olga ni de Rocío Flores ni de su relación públicamente. Tras su paso por el programa quedan abiertas muchas incógnitas. Han habido algunas preguntas muy interesantes a las que no ha contestado. Antonio David Flores tiene un hijo que no es de Olga pero que ésta sí se hace cargo del niño todo el tiempo que él pasa con Marta en Madrid. Así se lo ha recalcado Antonio Rossi a Marta Riesco, a lo que la colaboradora del programa de Ana Rosa no ha sabido contestar. A la pregunta si Antonio David Flores quiere tener hijos con ella, Marta Riesco ha dejado entreverde que sí. Y una teoría de Alessandro Lecchio que todos han dejado por el aire pero es muy interesante, es la razón por la que Olga Moreno está aceptando esta condición de idas y venidas de Antonio David Flores de casa de Marta Riesco a casa de ellas. ¿Será que los niños que viven con Olga Moreno no saben de la relación de Antonio David Flores con Marta Riesco? No se nos había ocurrido pensar en ello. Si tenemos en cuenta que David Flores no tiene red social y la pequeña Lola todavía no es usuaria de Instagram por lo cual no podrían ver las publicaciones que hacen estos. Ayer mismo su padre Antonio David Flores publicaba en su página oficial una foto refiriéndose a Marta Riesco pero no nos olvidemos que es un perfil que utiliza para colgar sus vídeos de YouTube y anunciar su contenido. ¿Está protegiendo Olga a los niños? ¿Y Antonio David le habrá sido sincero a sus hijos y le habrá dicho si tiene una relación o no con otra persona? ¿Y vosotros qué pensáis? Dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios.